¿Qué es la Cámara de Diputados? En cuota de 5 meses prácticamente la totalidad del 50% que se afectó a gasto corriente. Este año estarían dando la autorización para que municipios y comunas también hagan lo propio. Nosotros tenemos en este momento controlada la situación financiera en términos de que efectivamente en virtud del esfuerzo que se ha hecho financiero hay un mejoramiento también en el manejo de los recursos y además de eso hay un concepto muy importante que hay que resaltar, el cuidado que se tiene de los recursos que son de la comunidad, que son de la gente en definitiva y eso permite prever lo que decía hoy con la debida anticipación los gastos que se vayan a ir generando. En este momento además de cumplir en tiempo y forma con la obligación del sueldo anual complementario ya estamos previendo que va a pasar dentro de una semana y media o dos con relación al sueldo del conjunto del personal de la municipalidad. Y medianamente estamos en condiciones de adelantar que se va a cumplir el último día hábil de este mes con la obligación del pago del sueldo. O el último día hábil de este mes o el primer día hábil del mes siguiente para cumplir con la obligación del sueldo del mes de junio. ¡Gracias!